hola amigos yo soy sandy bienvenidos a un vídeo más de decoración y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden hacer ideas navideñas utilizando lana así que recuerda ver el vídeo hasta el final regalarme un like y si tú eres nuevo suscribirte así que vamos a comenzar primera idea corona navideña para esta idea utilizaré este marco que es una corona de alambre y lo que voy a hacer es enrollarla con una telita como de felpa esta tela es más que nada para darle como volumen darle como relleno a la corona y así quede mejor al final lo hice solamente poniéndole un poco de silicón y enrollándola alrededor de todas maneras pueden utilizar cualquier tipo de corona para hacer esta idea también utilizar entonces una lana esta es de color rojo pero esta lana es un poco gruesa lo primero que voy a hacer es separar cuatro pedazos de lana largos y los voy a unir con un pedacito de masking tape para que estén juntos los cuatro pedazos voy a hacer exactamente lo mismo con otros cuatro pedazos los vuelves a unir con la cinta para que estén todos unidos los cuatro uno al ladito del otro entonces ahora los vamos a pegar a la corona utilizando un poco de silicón por la parte de atrás van a ponerlos como de ladito ponen uno y luego ponen el otro como cruzados por la parte de enfrente que queden así más o menos ahora van a empezar entonces a entrelazarlos o hacer como si fuera una trenza van a enrollar un poquitico la lana si está muy larga y la van a pasar con mucha delicadeza con mucha paciencia para un lado luego para el otro y así le van haciendo sucesivamente ustedes los van arreglando un poquito no te preocupes si quedan espacios en color blanco ustedes al final lo arreglan o lo van moviendo y ya lo tapa para que no se vea o si tú quieres puedes usar una tela por debajo de color rojo o del color que tú estés haciendo la corona compré esta lana a propósito así gruesa precisamente para esta idea que pudiera taparse bien cada pedazo de la corona porque si lo haces con hilos delgaditos va a ser un poco más difícil aunque se puede hacer también pero se te iría a llevar muchísima lana ya al final entonces le cortan las hebras y lo pega con silicón y listo mira cómo queda de linda la van arreglando un poquitico cada pedazo para que quede bien rellenito por último le pondré una cinta y una estrellita colgando en la mitad para que le dé un toque todavía más bonito esta corona es una decoración para el interior de la casa para una ventana para una puerta si quieren para un cuadro para la chimenea pero no para la parte de afuera o si la quieren hacer para la parte exterior tiene que ser con un material más fuerte y mira amigos el resultado final cómo quedó de preciosa esta corona muy diferente y muy linda segunda idea esferas navideñas aquí para esta idea voy a usar una bolita de icopor y la misma lana lo que hice fue poner un poquitico de silicón caliente para poner la punta de la lana y así empezar a enrollarla alrededor pero lo que estaba haciendo era en el mismo dedo enrollándome la lana para que quedara un poquitico como más apretada y así cuando le fuera dando la forma quedaran los pedazos de lana como más divididos y al final se va a ver muy bonito le fui poniendo un poco de silicón caliente en algunos pedazos y así le fui haciendo poco a poco hasta que lo rellene completamente pero esta es una idea muy fácil y sobre todo económica de hacer pero con un resultado súper hermoso por último entonces puse un pedacito de cinta pero le hice un moñito antes y lo pegué con silicón caliente en una de las puntas donde empecé o al final donde termines y se te va a ver bien hermoso va a ser como una esferita si quieres lo puedes colgar en el árbol o si no simplemente lo pones en una bandeja o con una alguna otra decoración navideña si no encuentras este tipo de lana aquí voy a hacer una idea pero con lana delgada y esta es todavía más fácil porque puedes enrollar la lana para todas las direcciones y al final se te va a ver súper lindo también esta idea está también muy fácil de hacer y quedan muy hermosos sobre todo cuando se hacen varios de ellos más precioso todavía vea qué hermoso queda ya le pones algo para colgar si tú quieres tercera idea pinos navideños para esta idea utilizaré un cono de icopor y voy a comenzar pegando con silicón caliente la lana desde la parte de abajo hacia la parte de arriba esta idea también está súper fácil de hacer y me parece que consiguen los materiales en cualquier lado son muy económicos de hacer pero que tienen un resultado precioso esta misma idea se puede hacer con cabulla con algún cordón o algún hilo bonito dorado también se vería súper lindo ya al final cuando vayan llegando a la punta lo van enrollando así alrededor y hacen ustedes mismos la puntica le cortan y meten la punta hacia adentro y listo y mira más o menos cómo se ve por arriba ahora entonces voy a usar esta cajita que trae en realidad dos cajitas esta las conseguí en la tienda del dólar trip voy a usar la más grande con un palito para poderlo meter por el medio de la base del pino y que sea como el tronco y a la cajita le voy a hacer un huequito para poder introducir allí el palito esto es muy fácil de hacer porque esto no es madera sino es como un balso ya por último corté la figura de una estrella la hice de cartón le pegué un palito en un lado para poderlo así enterrar en la punta del arbolito y ya miren el resultado final quedó un pinito o un mini arbolito súper lindo para cualquier mesa pero sin embargo aquí les hice otro de color verde con el hilo delgadito para que ustedes se den más ideas y no nos limitemos sino que pongamos a volar nuestra imaginación y lo hagamos con cualquier material que tengamos este también quedó súper precioso para que los pongamos juntos o si no separados dependiendo del color que tú estés usando en esta navidad bueno amigos espero que te hayan gustado las tres ideas algo muy sencillo muy fácil de hacer espero que te animes y te motives a decorar en esta navidad y que nosotros mismos hagamos las decoraciones así es de que recuerda regalarme un like antes de irte besitos a todos y nos veremos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau